Hay quien habla de la rumba, sin motivo y sin razón. Hay quien habla de la rumba, sin motivo y sin razón. Aérico Yambú, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aérico Yambú, si en Amalia tengo amigos y ahí en los sitios también. Por eso siempre consigo lo que quiero a Yambú. Te conozco, tú hay bien allí, soy muy distinguido. También soy muy conocido en el barrio de Ataretilo. Aérico Yambú, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aérico Yambú. Aérico Yambú, si me remonto en mi campo, apetado llegaré. Y ahí también gozaré y enoyendo a los cantadores. Echando su boca a flores, como bien claro se ve. Aérico Yambú. Aérico Yambú, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aérico Yambú, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aérico Yambú, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué sabroso es la rumba! ¡Qué rico es la rumba! ¡Yambú, yambú, que me muero! ¡Qué rico, yambú, rico, yambú! ¡Qué rico, yambú, que me muero, me muero la rumba! ¡Ruley, ruley, ruley sonda! ¡Repícame la bomba, ruley sonda! ¡Ruley, ruley, ruley sonda! ¡Repícame la bomba, ruley sonda! ¡Eso! ¡Vamos que vamos! ¡Ruley, ruley, ruley sonda! ¡Repícame la bomba, ruley sonda! ¡Ruley, ruley, ruley sonda! ¡Repícame la bomba, ruley sonda! Repícame la bomba, repícame la ya, repícame la bomba, Rulé y Sontá Mi bomba es africana, mi bomba es antiana, repícame la bomba, Rulé y Sontá Rulé, Rulé, Rulé y Sontá, repícame la bomba, Rulé y Sontá Rulé, Rulé, Rulé y Sontá, repícame la bomba, Rulé y Sontá Rulé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.